Mi nombre es Carolina Castillo y yo seré su moderadora el día de hoy, extendiendo un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a dar inicio a este evento organizado por el Instituto Nacional de Altos Estudios IAEN para la presentación del libro International Law Selected I6, cuyo autor es el Dr. Lenin Navarro Moreno. Lenin es doctor en Derecho Internacional, Ph.D. por Universidad de Castilla, La Mancha, España. Es doctor en Derecho Económico Internacional por la Universidad UICEC. Es Master of Laws por la Universidad de Pensilvania, Stead University Dickinson School of Law. Es Master of Laws por Queen Mary University of London School of International Law. Es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad UTPL. Máster en Administración Pública y Gestión Pública en la Universidad de Castilla, La Mancha, Teledo. Máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad en la Universidad de Castilla, La Mancha, España. E ingeniero en Administración, Convención y Gestión Pública. El libro titulado Derecho Internacional Selected I6 está compuesto por ocho artículos de diversas dimensiones que tratan temas actuales y recurrentes, lo que compone una obra completa en el derecho internacional privado. El arbitraje internacional y la resolución de disputas internacionales en conflictos complejos, en cuestiones financieras, económicas y de inversión, representan desafíos conceptuales y prácticos, especialmente en la defensa de estados soberanos. Es muy grato para nosotros tener en esta oportunidad la participación de renombrados perfiles internacionales que de seguro enriquecerán este espacio. Iniciamos así con las palabras de bienvenida del doctor Eduardo Patricio Jaro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias, Carolina. Un saludo muy cordial a quienes nos siguen en las redes sociales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado Ecuatoriano. Un saludo especialísimo a quienes van a participar en este evento, en su calidad de comentarista, o también en su calidad de prologuista, de una obra especial que elaborada por un distinguido jurista especializado en el derecho internacional y en el derecho internacional privado, como es el doctor Lenin Navarro, un distinguido académico de nuestra universidad, para los tratadistas del derecho. Es así que este evento tiene una especialísima connotación con la presencia y la participación del doctor Jude Kessler, que es un árbitro internacional y es quien ha realizado el prólogo de la obra que hoy el Instituto de Altos Estudios Nacionales y el doctor Lenin Navarro presentan a la comunidad nacional privada. También contamos con verdaderos íconos del derecho internacional y del derecho internacional privado, como es el doctor Ignacio Goicochea, representante de la Conferencia del Derecho Internacional de la Haya, quien hará los comentarios de la obra que hoy presenta nuestra universidad, cuyo autor, el doctor Lenin Navarro, tiene una destacadísima participación. Y también, desde luego, la participación del doctor José Antonio Moreno, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. La presencia de ustedes da un realce especial a este evento especial también que ha organizado el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Absolutamente conscientes de la irranayación jurídica que hace el doctor Lenin Navarro en los ocho ensayos académicos que presenta en su libro Derecho Internacional sobre varios aspectos fundamentales para los estados, para la relación de los estados y también para la organización privada dentro de esa relación de los estados. Entonces, en este evento, contamos con la presencia de estas distinguidas personalidades, pero también contamos con la presencia de todas y todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un agradecimiento especial a Carolina por su moderación y por su dedicación y predisposición para moderar este evento internacional. Un evento que, sin lugar a dudas, trasciende no solamente por la presencia en las redes sociales, sino porque se va a difundir el pensamiento plasmado por Lenin Navarro en sus ocho ensayos sobre derecho internacional privado, a las esferas del ORBE y a las esferas del mundo académico. Queremos dar un cordial saludo y bienvenida a este evento, a todos y todas ustedes, y también queremos presentar un reconocimiento muy especial a quienes compartirán el día de hoy con nosotros. Insisto y repito nuevamente el saludo especial al doctor Keiser, al doctor Goicochea y al doctor Moreno, así también como una felicitación especial a nombre de nuestra universidad, a uno de sus distinguidos académicos, el doctor Lenin Navarro. Sin más que presentarles un cordial saludo de bienvenida a nombre de lo que es la Universidad de Postgrado del Estado, una universidad que genera pensamiento del Estado y para el Estado, y desde luego dentro de ese pensamiento están las relaciones establecidas a través del derecho internacional y del derecho internacional privado. Bienvenidas, bienvenidos, un cordial y afectuoso saludo. Muchas gracias por estar con nosotros en este especial evento. Muchas gracias por las palabras del señor rector. Efectivamente, este es un evento que trasciende el campo internacional académico. Continuamos con nuestro primer invitado, el doctor Jude Kessler, quien estuvo a cargo del prólogo del libro Derecho Internacional, ensayos seleccionados. El doctor Kessler es un reconocido árbitro internacional que ha formado parte de tribunales arbitrales en el CIADI, CCI, en la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Se ha desempeñado como expresidente de la Inter-American Bar Association en Washington, D.C. Es abogado y consultor internacional y ha cursado estudios en universidades de Harvard o Berlin College. Y ha sido acusado en la Corte Suprema de Estados Unidos en 1967 en el estado de Nueva Jersey. Por favor, doctor, adelante. Señor doctor Patricio Ero, rector del Instituto de Estudios Nacionales. Doctor Isidoro Guequechea, representante de la Comisión de Derecho Internacional de la Haya. Doctor José Antonio Moreno, presidente del Comité Jurídico Internacional de la Organización de Estados Americanos. Doctor Lenín Navarro Moreno, profesor de la IAN y autor del libro del programa de hoy día. Para mí es un honor y placer personal participar con ustedes en la iniciación al público de este libro. El libro cubre una serie de temas bastante detalladas y en buena forma y no pienso hablar en detalle sobre cualquiera de ellos. Fue mi placer escribir el prólogo para este libro. Y lo importante es que en este mundo, en este momento, nos siente la necesidad realmente de prestar más atención a las instituciones que son la base de la civilización. Vemos un mundo lleno de guerra, de problemas, de inmigrantes sin saber dónde están. Y escuchamos mucho de políticos que hablan sobre la democracia y las instituciones del gobierno y del imperio de la ley. Pero lo importante realmente es que hablar de esas cosas no es importante. Lo que sí es importante es tener personas que van a dedicarse seriamente a mejorar esas instituciones. Y así he encontrado Lenín Navarro Moreno como persona de la nueva generación que realmente se dedica a todo eso de corazón y de alma. He podido trabajar con él muy cercamente especialmente tratando de entender el enlace entre derecho administrativo en la forma que existe en América Latina con las reglas de inversión, de arbitraje de inversión. Y encontramos cosas muy importantes que tenemos que seguir y mejor hacer entender a los gobiernos y a los inversionistas. Y lo curioso es que bajo el sistema como existe un inversionista extranjero tiene derechos que debe tener un ciudadano del mismo país. Pero a causa de las complicaciones que menciono, ese ciudadano no tiene derechos que sí tiene el inversionista extranjero. Creo que en los momentos que tenemos todos en este mundo, realmente si somos abogados, tenemos que tratar de mejorar el sistema. Y eso se puede hacer solamente si nos dedicamos a estudiar seriamente como hace el doctor Navarro y producir formas de hacer entender a instituciones del gobierno y los tribunales. Este libro está lleno de la calidad de estudio que contribuye en una forma importante a ese trabajo. Y para mí es un honor y placer estar con ustedes y participar en hacer conocido este libro para todos ustedes. Creo que vale la pena estudiarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Han sido muy enriquecedoras en esta noche. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Antonio Moreno. Él es actual presidente del Comité Jurídico de la OEA, miembro del Consejo de Gobierno, Unidroa. Es miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, y expresidente de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, el ELEN por la Universidad de Harvard, doctor en Derecho Summa Cum Laude por la Universidad Nacional de la Asunción. Doctor, un gusto tenerle esta noche. Por favor, adelante. El gusto es mío. Muchísimas gracias por esta invitación, que mucho me honra en presentar este magnífico trabajo del profesor Lenin. Es un trabajo que contiene ocho ensayos sumamente ricos en varias disciplinas que son abordadas en los distintos trabajos que integran este precioso material. Hace gala en estos trabajos el profesor Lenin de su notoria versación en Derecho Internacional Privado, por supuesto, que es la materia que él enseña hace muchísimo tiempo, pero también de otras disciplinas como el Derecho Internacional Público y el Arbitraje Internacional, todas íntimamente ligadas y realmente fue una sorpresa muy grata para mí encontrarme con este libro, considerando que mi reciente curso en la Academia de la Haya del año 2002 trató sobre el tema precisamente del Derecho Internacional Privado y el Arbitraje de Inversión. O sea, los tres grandes ejes temáticos de los que está compuesto este libro fueron abordados también en mi curso de la Academia de la Haya y siento entonces que puedo hablar con cierta propiedad cuando digo, luego de haber investigado muchísimo para lo que fue ese curso que edité en la Academia, puedo decir que se trata de un material realmente profundo, de alguien que conoce los intersticios de estas tres disciplinas, como indudablemente lo conoce muy bien el profesor Lenin. El Derecho Internacional Público muchas veces no se percibe, es una criatura del Derecho Privado y del Derecho Internacional Privado. Y esto se explica por el origen histórico de esta disciplina, carentes de una tradición, los creadores del Derecho Internacional Público, Grosio, Gentile, todos los padres fundadores de esta disciplina, utilizaron el Derecho Romano, la racioescripta de la época, el Derecho Privado de la época, como telón de fondo para toda la construcción doctrinaria de lo que fue ese Derecho Internacional Público, que finalmente terminó aplicado en los tribunales de reclamación en materia de inversiones y otros tribunales en materia del Derecho Internacional Público, con un fuerte componente entonces en su origen de lo que es el Derecho Internacional Privado. Así también el arbitraje es una criatura del Derecho Internacional Privado. Las nociones principales que esta disciplina fue desarrollando en el tiempo son en gran parte prestadas del Derecho Internacional Privado o son desarrollos hechos a partir del Derecho Internacional Privado, por lo que esta disciplina y un privatista internacional también tiene una enorme incidencia en el arbitraje, muchas veces no percibida cuando el arbitraje se aborda sin hacerlo de una manera comprensiva, que atiende también sus orígenes y su relación con otras disciplinas que realmente mucho aportan para entender mejor varias de las complejidades que presenta el arbitraje. Entonces, yo celebro que en épocas en que muchas veces los académicos están encasillados en compartimientos estancos, en que el internacionalista público solo mira el Derecho Internacional Público, en que el arbitralista solo mira desarrollos del arbitraje, y en que los expertos de Internacional Privado solo se centran en su disciplina de una manera miope, yo celebro esta obra que viene a construir realmente puentes entre estas tres disciplinas, haciendo que se entienda entonces mucho mejor varios de los problemas que se presentan y las posibles soluciones también, según se va desprendiendo de esta obra en los distintos pasajes, de los maravillosos ensayos que realmente tengo la honra sobre los que tengo la honra de hablar el día de hoy, gracias a esta muy gentil invitación del profesor Lenin. El Derecho Internacional Privado, y hoy también nos acompaña el muy querido y admirado el profesor Ignacio Goycochea. El profesor Goycochea sabe que viene bregando hace mucho tiempo porque la disciplina sea mejor conocida, mejor difundida en el continente, y sabe que en varios de los países latinoamericanos hay todavía un rezago importante con respecto a muchos de estos temas. Brecha que por fortuna se viene acortando gracias a trabajos como la OEA, como los de la OEA, como los de UNCITRAL, como los de UNIDWAD, como los de la propia Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, y también la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado están ayudando a acortar esta brecha que existe muchas veces, este rezago entre cómo nuestra región maneja y encara temas del derecho internacional privado con respecto a desarrollos que se están produciendo en otras latitudes, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Entonces, celebro que este trabajo del profesor Lenin pueda realmente contribuir también a que esa brecha vaya cada vez más acortándose, y estoy seguro que quienes lean estos maravillosos ensayos encontrarán allí un hontanar muy rico de material, de información, de reflexiones que pueden ayudar a entender mucho mejor distintos problemas del arbitraje de inversiones, temas de la responsabilidad de los estados, cuestiones de índole financiera, y otras que están tratadas en este material de una manera realmente magistral. Así que no me queda sino agradecer este espacio, la oportunidad de estar hoy día celebrando con el profesor Lenin este maravilloso trabajo que regala a la comunidad jurídica latinoamericana. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctor, muy interesantes sus palabras en cuanto al arbitraje, es una criatura del derecho internacional privado, cuyas nociones son desarrolladas a partir de él y pues constituye un puente entre diversas disciplinas, justamente una reflexión que realiza el profesor Lenin en su trabajo. Muy bien, continuamos con la agenda del día de hoy y tenemos como siguiente invitado al doctor Ignacio Goicochea, es representante de la Conferencia de Derecho Internacional de la Haya, quien dará sus comentarios en esta enriquecedora obra. El doctor Goicochea estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, es certificado como mediador por la Asociación Iberoamericana para la Resolución Alternativa de Disputas, es miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado y ha enseñado la materia de Derecho Internacional Privado en las universidades de John Fitzgerald Kennedy, El Salvador en la ciudad de Buenos Aires. Es un gusto tenerlo en este espacio doctor, por favor adelante. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes con todos y todas. Un verdadero privilegio estar aquí representando también a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, saludar al director del IAEL, Patricio Jaro, a mi querido amigo, el profesor doctor José Antonio Moreno, y al prologuista, el profesor Jude Kessler, y especialmente al querido amigo que hoy celebra esta nueva obra, el profesor Lenín Navarro Moreno, cuya talla académica creo que realmente estamos todos impresionados, no para de tener méritos, y eso tiene un currículum que es la envidia de todos los que estamos aquí. Tengo que admitir que cuando se me invitó a participar de este evento y veía el título de la obra International Law, decía por qué en la Conferencia de la Haya, que es tan específica del derecho internacional privado, y claramente al abrir la obra, ver el índice, se ve que es una obra con un enfoque moderno y práctico del derecho internacional, alineada con esta evolución progresiva que se ha dado en las últimas décadas, donde se promueve el encuentro entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, cada vez es menos clara la línea divisoria en estas disciplinas, y en el libro International Law, el profesor Navarro Moreno se ocupa de diversos temas, de extrema relevancia, pero yo quiero destacar algunos que me tocan un poco más, si se quiere, el trabajo diario que uno realiza, porque él también se toma el trabajo de hablar de la práctica de la abogacía en el mundo globalizado, y la regulación del comercio internacional, y hace referencia inclusive a organismos que legislan para el mundo, y cita a la NUDMI, a la UNIDRA, y a la propia Conferencia de la Haya. El trabajo deja a las claras que se necesitan abogados preparados para negociar, interpretar y aplicar contratos internacionales y también convenciones internacionales, porque así podrán resolver disputas dentro y fuera de los sistemas judiciales domésticos. Sin dudas, el manejo del derecho internacional, tanto público como privado, están dentro de las capacidades necesarias para esos abogados del mundo que nos propone el profesor Navarro Moreno en su brillante obra. El profesor demuestra estar a la vanguardia del desarrollo del derecho internacional, promoviendo una mirada flexible e integradora, y reconociendo el desafío de formar a los operadores del derecho para que estén a la altura de las circunstancias. En el ámbito del derecho internacional privado puro, vamos a decir, este desafío que nos propone el profesor Navarro es notorio. Y permítame hacer una breve referencia a lo que pasa en el trabajo de la Conferencia de la Haya, en el derecho internacional privado. Como punto de partida tenemos que reconocer que hay cierta invisibilidad por el derecho en el derecho internacional privado. Si bien todos coincidimos y es evidente que vivimos en un mundo globalizado, no es así de claro que el derecho internacional privado sea tan necesario para brindar seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia en este contexto globalizado. Lo sabemos, lo que trabajamos en este tema, pero no parece permear en la manera que deseamos. Entonces tenemos que reconocer que el derecho internacional privado sufre esta invisibilidad y por ende el trabajo del organismo que representa, la Conferencia de la Haya, también lo sufre. Y para algunos que tal vez no estén familiarizados, este organismo, Conferencia de la Haya, lo que hace es generar leyes para el mundo, generalmente convenios internacionales, y lo hace a través de sus miembros. 90 países son miembros de este organismo que se sientan a la mesa a legislar. El Ecuador es uno de ellos. Y además de los 90 países hay 156 países en el mundo que al menos están operando uno de los convenios de este organismo. En América Latina hay 19 países, 15 son miembros de la Conferencia de la Haya, así que hay un volumen ya importante de países de esta región que se sientan a la mesa. Ahora, ¿qué desafíos tiene este organismo que genera el derecho internacional privado para el mundo? Bueno, primero hay que identificar las necesidades de la comunidad internacional para poder luego abordarlas con un instrumento. Una vez identificadas las necesidades, hay que desarrollar un instrumento. Y una vez desarrollado este instrumento, hay que implementarlo y operarlo para que realmente atienda a esas necesidades las personas físicas y jurídicas. Entonces, no podemos olvidar que el trabajo de la Conferencia de la Haya lo hacen los expertos de los miembros. Es decir, no es esta secretaría en la cual yo trabajo la que desarrolla su trabajo, sino que coordina el trabajo de los representantes de los estados. Abogados, profesores, jueces, funcionarios públicos. Todos estos actores tienen que estar preparados para poder entrar en una mesa de negociación internacional primero a desarrollar los instrumentos y luego en un litigio internacional, en un arbitraje para aplicar estos instrumentos. Y sin dudas hay un déficit en la preparación de estos actores que muy bien señala el profesor Navarro Moreno en su obra. Si pensamos ya un poquito más en América Latina, es deseable para que el trabajo de este organismo global tenga la legitimidad que se necesita y sirva a los intereses de la región, que estos operadores jurídicos de la región se involucren en el trabajo. Y es necesario que los países de la región incorporen luego estos instrumentos. Y también vemos mucha mora en los países de la región en incorporar la infraestructura jurídica del derecho internacional privado. América Latina tiene un potencial importante y creemos que estamos en las mejores condiciones a partir de este año que se aprobó la incorporación del español como idioma oficial del organismo. Creemos que hay una buena sinergia entre la conferencia de la AIA y otras instituciones que trabajan el derecho internacional privado de la región. Y aquí tengo que aprovechar para destacar el singular trabajo que ha hecho el colega y participante de este evento, el profesor José Moreno, porque él fundó una asociación americana de derecho internacional privado donde empezó a aglutinar al mundo académico de la región y a potenciar el derecho internacional privado. Luego desde su cargo de miembro del Comité Jurídico Interamericano que hoy preside, también empezó a desarrollar sinergias con la conferencia de la AIA. Inclusive él mismo fue delegado por el Paraguay para desarrollar trabajos de la conferencia de la AIA, especialmente los principios sobre ley aplicable a los contratos internacionales. Ahora, necesitamos más José Morenos en la región y creemos que el trabajo de Lenin Navarro Moreno va a seguramente impulsar y a motivar a otros actores a que estén preparados para involucrarse en esta gobernanza global, a ser abogados del mundo como él bien nos propone. El profesor José Moreno siempre habla de derribar muros y nos invita a seguir derribando muros. Y todavía se perciben muros entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público. Hay muros entre el sector público en un país con el sector académico y con el sector privado. Necesariamente tenemos que derribar estos muros para poder desarrollar un derecho internacional con toda la amplitud y flexibilidad que nos invita a pensar en esta obra el profesor Navarro Moreno. Por eso, por todo lo dicho hasta aquí, tenemos que felicitarlo, evidentemente el profesor Moreno, por esta obra. No tenemos dudas de que va a contribuir al desarrollo de este derecho internacional que necesitamos y alentar y facilitar la formación de estos actores, jueces, abogados, fiscales, defensores, que están llamados a interpretar estas normas, a aplicarlas y también participar en su generación. Así que con estas palabras quiero realmente agradecer muchísimo esta oportunidad de que este organismo que represento esté presente en este acto porque es importante y en países como el Ecuador, que todavía, como muchos otros países de la región, no tienen el volumen de desarrollo en esta materia, en Derecho Nacional Privado, como deberían, tenemos que hacer todo lo posible para que estos trabajos realmente se amplifiquen y para tratar de aglutinar a profesores que se interesen por esta materia para buscar mejores sinergias y realmente lograr que América Latina sea un actor principal en este escenario de gobernanza global a través del derecho internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy certeras las palabras del doctor Guecochea al resaltar que la práctica de la abogacía y la práctica del comercio internacional deben ir de la mano y por lo tanto se necesitan abogados que cuenten con un manejo del derecho público y privado. Asimismo, como es fundamental abordar las necesidades de la comunidad internacional para desarrollar luego un instrumento que atienda dichas necesidades, lo que aporta, por supuesto, legitimidad a los organismos internacionales que lo desarrollan. Hasta el momento ha sido muy gratificante escuchar los comentarios y opiniones de todos nuestros asistentes, quienes han sabido comunicar las aristas más importantes de esta magnífica obra. Finalmente, como acto de clausura a este evento, pasamos con las palabras de agradecimiento del autor, el profesor Lenín Navarro Moreno. Muchísimas gracias. Un cordial y afectuoso saludo a todos los presentes, a todos los televidentes que miran la edición de este programa. Aprovecho la oportunidad para reiterar mi alta admiración a personajes históricos en el derecho internacional, en las Américas. Entre esos tenemos al profesor José Antonio Moreno, al querido y respetado colega Ignacio Goicochea, y también a un personaje a quien guardo mucho afecto, mucho aprecio, mucha admiración, el doctor Kessler, quien es un litigante académico y también investigador en temas de derecho internacional, quien ha tenido también la generosidad de hacer el prólogo de esta obra. Como bien manifestaron los excelentes expositores que me antecedieron en el uso de la palabra, el derecho internacional marca muchos retos. Interesantemente, yo llevo décadas escribiendo sobre derecho internacional y paradójicamente me doy cuenta que cada vez es más necesario crear puentes y recurrir muchas veces a cuestiones filosóficas, a cuestiones históricas, a cuestiones de derecho comparado para encontrar sentido a problemas jurídicos. Es decir, muchas veces la doctrina que nosotros tenemos se queda corta frente a los problemas jurídicos que nosotros enfrentamos día a día, tanto en el ámbito profesional como dentro de las relaciones internacionales. Efectivamente, en Ecuador, el desarrollo del derecho internacional privado ha sido limitado en cierta parte, sin embargo, han existido exponentes de talla que han dado trascendencia a estos elementos. Esta obra que se presenta el día de hoy puede decirse que es la continuación número 2 de un libro que fue presentado en el mes de abril de este año titulado Soberanía en disputas internacionales. Este libro, Soberanía en disputas internacionales, marca los parámetros para que estos ensayos puedan entenderse de mejor forma y de mejor manera. Soberanía en disputas internacionales marca también un hecho fundamental, la correlación que tiene el derecho público con las distintas ramos, principalmente del derecho privado que nos marcan potestades y donde destacan los contratos. Soberanía en disputas internacionales también nos marca una relación poco entendida y poco percibida hasta hace poco. El derecho administrativo en cuestiones de litigio internacional y en cuestiones y elementos de derecho internacional privado. Históricamente, el derecho internacional privado nos ha dado a través de sus elementos de conexión reales, personales y conductistas formas de determinar la ley aplicable. Sin embargo, partíamos del hecho de que el derecho administrativo, el derecho regulatorio, los grandes contratos del Estado, las obras de infraestructura, sectores estratégicos, telecomunicaciones, minería, gas, petróleo, etcétera, están enmarcados sobre lo que se conoce como privilegios y potestades unilaterales de la administración pública. Y sin duda alguna esto nos marca retos importantes. ¿Bajo qué premisa? Principalmente que esto no es conocido, esto no es aceptado incluso en el ámbito del derecho anglosajón. Sin embargo, la cancha se mira marcada con unos parámetros pocos percibidos en ciertos casos porque al final el arbitraje de inversión siendo parte integrante y sustantiva hoy por hoy del derecho internacional nos marca elementos no percibidos anteriormente. Lo mismo sucede con la contratación internacional vinculada a las finanzas internacionales, a los bancos de inversión, a los fondos de inversión y en general el financiamiento que necesitan los grandes contratos tanto en el ámbito público y privado y esto vinculado también con elementos de extranjería porque estas grandes obras siempre y necesariamente tienen elementos transnacionales. Para mí constituye un altísimo honor la presencia del doctor Kessler, la presencia del doctor José Antonio Moreno que es una figura cónica en las Américas. Podríamos decir que el doctor Moreno es prácticamente un Quijote que a través de sus sueños y a través de su perseverancia ha dado forma a nuevos instrumentos entre esos la guía de los contratos para las Américas lo cual marca sin duda alguna un punto de quiebre dentro de lo que fue conocido en las Américas como las IDIVS o las convenciones que estaban dadas a través de la Organización de Estados Americanos un trabajo digno de todo mérito y además aprovecho la oportunidad para agradecer al doctor José Antonio Moreno por haberme tomado en consideración entre el grupo de los expertos que fueron consultados para este tema. El doctor Moreno sigue trabajando incansablemente hoy por hoy en la guía para arbitraje de inversión lo cual marca también un hito importante porque más que enfocarnos en lo que tradicionalmente ha tratado el derecho internacional privado que son los conflictos de leyes y la determinación de la norma aplicable a través de elementos que son desarrollados tanto en su parte teórica más allá de eso vamos paulatinamente viendo que la unificación del derecho puede ser un camino más práctico más idóneo y el arbitraje en realidad nos marca también pautas distintas en principio nosotros entendemos que el derecho se conoce conocido por todos y su ignorancia no excusa o no exime la responsabilidad en materia penal nosotros tenemos el error de prohibición que limita en parte este principio general de que el derecho es conocido sin embargo cuando litigamos internacionalmente el derecho extranjero es objeto de prueba eso también nos marca una relación filosófica jurídica importante el doctor Ignacio Goicochea también en los años que ha destacado en la conferencia internacional de la Haya ha hecho un esfuerzo prolijo un esfuerzo permanente por difundir los alcances la utilidad del derecho internacional privado he tenido el honor de tener conversaciones con él en las cuales muy exhaustivamente me ha comentado todo el desarrollo que ha tenido el ejercicio de la conferencia en búsqueda de consolidar nuevos horizontes y eso sin duda alguna también es digno de las más altas felicitaciones reiterando una vez más el agradecimiento por la presencia de la mayor autoridad de la universidad el señor rector Patricio Aro Ayerbe quien es un destacado académico y quien es conocido en la república del ecuador por sus aportes académicos intelectuales y particularmente al doctor Kessler con quien he tenido el gusto de estar de forma muy cercana en varios aspectos tanto profesionales tanto académicos y también dentro del ejercicio gremial que lo hemos visto de cerca dentro de la Inter-American Bar Association en la cual el presidente Kessler fue presidente hasta unos meses atrás en la cual también me honró y le agradezco en este momento por haberme designado como uno de sus asesores agradecer también la presencia de la moderadora una distinguida y apreciada abogada ecuatoriana que también tiene una carrera importante en el mundo del arbitraje con eso únicamente invitar a todos no a leer la obra sino más allá de eso sin duda alguna sería importante leer la obra conocerla pero más allá de eso tomar conciencia de la utilidad de la necesidad de cimentar el conocimiento del derecho internacional lo cual sin duda alguna nos marca retos intelectuales y académicos los cuales en la República del Ecuador serán solventados en buena forma por el Instituto de Altos Estudios Nacionales un cordial y afectuoso saludo a todos los presentes muchas gracias por su palabra profesor hemos llegado al final de este espacio en nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN agradecemos a todos los comentaristas por sus valiosos aportes que han resaltado los puntos más destacados de esta obra y por supuesto felicitamos al profesor Lenín Navarro Moreno por su destacado trabajo que seguro marcará un hito en la comunidad internacional una muy buena noche para todos en la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad ¡Gracias!